La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús. Primera de Pedro, justo en el capítulo 5 y el versículo 7, dice esta porción bíblica, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay una pregunta que está en algunos cuadros, allí en algunas salas, que por supuesto puede causar risa para nosotros los cristianos, pero está esa pregunta, dice, ¿Por qué orar cuando puedes preocuparte? ¿Verdad que a los cristianos no nos cae bien? Porque sabemos que eso no es así. Ahora bien, en el campo de la práctica, resulta que los cristianos también caemos en eso. Me refiero a que nuestras ansiedades las tenemos nosotros, los problemas los tenemos con nosotros, las enfermedades les buscamos solución en cualquier lado, pero no acudimos a Dios. Y entonces con nuestra forma de vivir, lo que estamos diciendo es, ¿Por qué orar cuando podemos preocuparnos? Lo correcto es, ¿Por qué preocuparnos cuando podemos orar? Desde el punto de vista de la fe de cada hijo del Señor, aquí está la clave, debe ser buscar de inmediato al Señor y echar toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Él. ¿Por qué tenemos que esperar a que estemos en situaciones más críticas todavía para buscar al Señor? Cuando el Señor mismo tiene mensajes claros para nosotros. Por ejemplo, hay uno que está en San Mateo capítulo 6 y los versículos 25 al 30. Aquí hay un mensaje claro de Jesús para nosotros. Dice así, Y luego se pregunta aquí, ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echado al horno, Dios la viste así, ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué lecciones para mi vida puedo aprender de lo que hemos mencionado? Tres lecciones por lo menos. Uno, Hay una persona que recibe todas nuestras cargas de angustia y preocupación siempre y cuando se las entreguemos a él. Esa persona es Cristo Jesús. Dos, No nos afanemos más de la cuenta sabiendo que Dios cuidará de nosotros. Y número tres, Hay muchas cosas que causan ansiedad. Algunas, la presión del trabajo, una crítica inesperada, la sensación de que no nos quieren o que no nos aman, las preocupaciones financieras, los problemas de salud, la impresión de un diagnóstico que nos pueden dar. En fin, tantas cosas que nos agobian. Saber que no nos quieren perdonar, en fin, ¿Qué tal si depositamos todas esas angustias a Cristo Jesús? Todo esto y mucho más podemos depositarlo sobre Jesús, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Que tú y yo lo hagamos el día de hoy y nos sintamos sin ese peso que nos está agobiando. Dios te bendiga. Soy Jebe Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.